Hola amigos míos, ya libres el día de hoy a pesar de nuestra gran, ahora sí que junta fue bastante larga así que les prometí como hice el directo exactamente ayer 26 les dejé el directo ahí en Facebook así que les dije que vendría a este lugar que es bastante tradicional diría yo nos venimos a dar una vuelta se llama el Parque de la Marimba Parque de la Marimba aquí en Tuxla Gutiérrez, Chiapas está bastante, bueno hay bastantes personas ahorita son como por ahí de las 2.30 de la tarde hora local México y algo que me llamó la atención de esto es que hay una estatua de este lado que la verdad no sé qué es lo que diga ahí pero si quieren vamos a acercarnos para ver qué dice no sé si puedo, voy a pasar, vamos a ver si no nos corre pero vamos a verlo así de rápido porque no voy a hacer que nos vayan a decir otra cosa esto es lo que dice esta estatua Seferino Nandayapa Ralda 26 de Agosto 1931 28 de Diciembre de 2010 es una figura épica bastante genial, bastante padre porque imagínense creo que estas son las cosas con las que hacen tocar la marimba si ustedes no saben qué es una marimba no tienen la idea de qué sea pues les invito a que busquen en el explorador qué es una marimba y ustedes van a poder saber o ahora sí que de qué es lo que estoy hablando vamos a continuar con este recorrido en esta tarde el sol está bastante está bastante abrazador pero vamos a darle incluso les voy a comentar algo es que no está muy grande que digamos así como otros lugares pero está bastante hermoso bastante bello para que pasen con su familia con sus hijos o incluso con tu amigo o amiga novio o novia así que vamos a continuar de hecho me encanta alejar me encanta alejar un poco la cámara pero vamos a darle a ver qué onda incluso para los que miran todos mis videos ayer que estuve en directo en Facebook un suscriptor un amigo mío también tiene su canal por si quieren suscribirse él se encuentra como Deadmont él subió una parte del directo creo que fueron 20 minutos del cual subió así que en la descripción de este video les voy a dejar el link del video donde hice el directo así que este miren que bastante bello aquí está lo que buscábamos Parque Jardín de la Marimba así que ya les dije si ustedes no saben qué es pues pueden buscarlo ahí en el explorador en Google para que ustedes se informen qué es lo que es vamos a seguir dando la vuelta para ver qué más nos encontramos y al parecer es algo algo genial algo padre diría yo chido es que incluso no sólo eso también esto wow si la si ustedes no son de aquí este pues pueden llevarse un gran hermoso recuerdo al tomarse una foto bueno en el caso de las damas mujeres pueden tomarse una foto ahí es donde puede salir su rostro este pueden tomarse una de las fotos y así como ya les comenté llevarse un gran recuerdo aquí de Tuxtla Gutiérrez Chiapas vamos a continuar con este recorrido para ver qué más nos podemos encontrar qué más nos podemos aventurar así que vamos a darle no perdamos más el tiempo incluso algo que en una de las tiendas que vi aquí alrededor creo que no sé voy a grabar de todos modos porque la verdad a mí en lo personal me encantó me gustó bastante así que yo también quiero compartirlo con ustedes quiero también que ustedes observen que vean qué cosas hay en esta tienda así que vamos a seguir al final de este video les voy a mostrar como ya les dije les voy a mostrar qué es lo que a mí me llamó la atención o qué es lo que me gustó al parecer ya estamos llegando al final de el parque este parque jardín de la marimba así que no me queda más que mostrarles el kiosco donde se pone ahora sí las instalaciones de la marimba para que las personas puedan ahora sí que oír ese hermoso y padre sonido que nos otorga ese hermoso instrumento así que vamos a aproximarnos vamos a aproximarnos para ver que nos encontramos como es cansado 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 a pesar de un largo día que tuvimos hoy como ya les comenté la junta se extendió un poquito bastante pero pudimos sacar bastante provecho de ella bueno en lo personal me gustó bastante fue algo padre para poder aplicar en los videos incluso en otras cosas más vamos a aproximarnos no vamos a hablar muy fuerte porque luego ya están hablando por teléfono pero llegamos al lugar donde queríamos estar es lo que está aquí a mis espaldas es el kiosco donde se pone el ahora sí el instrumento que ya les comenté que sería la marimba si ustedes pueden observar está bastante genial bastante padre todo está aquí hermoso y algo que me llamó la atención algo que me gustó en lo personal es que el techo que tiene este kiosco si ustedes pueden darse cuenta es de madera todo 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 es de madera todo está bastante genial bastante padre bastante chido diría yo y creo que todo este es el escenario donde ellos hacen lo que es la hora así que pues tocar la marimba como ya les comenté y todo lo que ven aquí a mis espaldas todas estas sillas son para los espectadores para las personas que desean ver ahora sí y escuchar este hermoso sonido de esta gran orquesta así que está bastante padre bastante genial así que pues les invito que se vengan a dar una pequeña vuelta aquí a este hermoso parque para que pues puedan disfrutarlo con su familia con sus niños sus niñas incluso sus amigos o amigas así que amigos reto cumplido bueno no es reto cumplido sino que yo me comprometí que iba a venir acá así que ya estamos aquí espero que les haya gustado el video que lo hayan disfrutado tal y como yo lo disfruté así que como ya les dije este les voy a dejar en la descripción de este video el directo que hice en facebook así que este video lo voy a subir hoy no sé el horario pero este igual hoy lo subo me comprometo a subirlo hoy y estaré en directo para todo el que me quiera ver estaré en directo el día de hoy más tardecita pues para ver cómo nos la pasamos qué tal nos va en facebook igual quería hacer un directo en instagram pero lamentablemente todavía no me ha dado ahora sí que el acceso a que yo pueda hacer un directo en instagram incluso estoy pensando hacer el directo en youtube pero todavía no un poquito más después cuando ya tengamos alrededor de 150 200 suscriptores así que me animaría a hacer el directo así que amigos cuídense mucho les deseo todo lo mejor que hayan pasado una linda y bella tarde con sus amigos o amigas su familia o incluso su novio o novia así que amigos míos cuídense mucho y fue un gusto de poder hacerles este video para ustedes así que espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado cuídense mucho nos vemos hasta la próxima próxima chau 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 Gracias.